Muy triste, porque estaba volviendo a jugar, volviendo a tener esa continuidad, volviendo a agarrar ritmo futbolístico y me vuelve a pasar eso, me moló un desgarro, entonces espero volver pronto, espero volver lo más antes posible, volver más fuerte que antes. ¿Y de cuántos milímetros es el desgarro, Carlos? No es muy grande, es 4 milímetros, como te digo, espero volver lo más rápido posible, voy a trabajarlo mucho, creo que lo que me caracteriza a mí es trabajar mucho, así que voy a tratar de hacerlo más que antes, entonces, para volver lo más fuerte posible. Creo que lo voy a ir manejando con el doctor, me duele mucho la verdad la lesión, entonces, no sé la verdad cuántos días me tomará, pero como esto es una familia donde me toca estar, siempre voy a apoyar, voy a apoyar al compañero que le toque jugar, y espero que no vaya bien el fin de semana y que podamos quedarnos con los tres puntos y posteriormente pensar en el otro partido y así ir partido tras partido. No, como lo dije, triste por la lesión, porque estaba volviendo a tener continuidad y volver a tener esa regularidad, espero volver lo más fuerte que antes y nada, voy a trabajar la lesión esa, voy a trabajar para fortalecer y como digo, volverlo más fuerte que antes y nada, creo que lo voy a tomar con calma, la verdad que sufrí muchas lesiones este año, no era lo que quería, soñaba con estar en la selección, jugar en la Copa América, había trabajado mucho para eso, si bien el reglamento ese me interrumpió mucho porque lo ocuparon en mi posición a comienzos de año y no tuve esa continuidad que había querido, pero bueno, esto es fútbol y las cosas pasan por algo, solo Dios sabe por qué pasan, así que nada, lo voy a tomar con tranquilidad, voy a trabajar y concentrarme en la recuperación y trabajar lo más que pueda para volver fuerte. Sí, porque creo que sí, creo que sí me va a ayudar mucho el receso, así que lo voy a trabajar mucho en eso, así que igual en lo psicológico, creo que me afectó mucho las lesiones que tuve, por querer volver rápido y estar con el equipo, apoyar a los compañeros, estar a disposición del cuerpo técnico, creo que eso me pasó factura y anduve lesión tras lesión, entonces no quiero volver a cometer el mismo error ahora con esta que tengo, voy a tomarlo con paciencia y lo voy a trabajar bien y a recuperarme al 100% para volver nuevamente. Obviamente, obviamente tenemos equipo, como digo, esto es una familia, al que le toque seguramente lo va a jugar a mí los partidos, lo tenemos claro, el objetivo que queremos, queremos ser campeón, vamos a pelear hasta lo último, Bolívar nos saca tres puntos, esto no está dicho todavía, no está nada dicho, hay muchos partidos por jugar, muchos puntos por jugar, partidos difíciles, todos son difíciles, sabíamos que este partido es complicado, pese a con el equipo que presentaba, así que creo que todos son profesionales y se preparan para eso, están preparados para jugar, así que nada, lo vamos a tomar con calma y equipo tenemos, así que nada, esperar que nos vaya bien el fin de semana y apoyar a los compañeros que les toque estar.